Bueno, ya estamos en contacto con el doctor Mario Borini. Mario, buenos días. Buen día, ¿qué tal, Mario? Bien, bien. Bueno, yo empezaría por preguntarte, Mario, ustedes hicieron un simposio de epidemiólogos argentinos metadisciplinarios y plantearon como título Entendiendo la enfermedad. Qué interesante título. Pablo, ¿a qué conclusiones llegaron, Mario? Bueno, hubo varias ponencias, porque en realidad fueron tres mesas redondas con tres expositores en cada una, referidos a testeos, vacunas, la política general acerca de la pandemia. Esos fueron más o menos los aspectos globales que se tocaron. Y bueno, en esas conclusiones se llegó a que, bueno, el testeo se ha hecho en forma, digamos, se ha hecho con fe, pero una fe que no era muy merecida porque el test, los test no son específicos y se tienen que aplicar en población enferma, en un contexto epidemiológico que indique que hay presencia de COVID, porque si no dan muchos falsos positivos que luego se caracterizan como casos, cuando en realidad son asintomáticos y si tienen el test positivo puede ser test positivo verdadero o test positivo pero falso. Si es test positivo o verdadero tampoco hay que colocarlo como caso, porque para ser un caso tiene que tener la clínica en el caso, es un caso clínico y el test solo no asegura que la persona esté enferma. Entonces se ha cumplido ahí con una norma equivocada, ¿no? Quiere decir que se inflan casos a partir de test positivos, que pueden ser falsos positivos si son en un contexto no epidémico con casos que no son clínicos, o sea, personas asintomáticas. Entonces se produce una gran confusión, son enfermos asintomáticos, no existe el enfermo asintomático, el asintomático es sano. Entonces ahí hay una gran confusión de identificación, de definición de casos, ¿no? O sea que una persona que es asintomática no se la podría definir como enferma, aunque tuviera un virus. No, 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 en todo caso puede estar contagiada, pero la ha neutralizado su organismo y la persona es sana. Si tiene, nosotros estamos llenos de virus y de bacterias y somos sanos. Si alguien nos hiciera los testos, nos hiciera así hisopados de diversos órganos, de diversas mucosas para ver y encontraría virus y bacterias en cantidad, pero eso no significa que uno esté enfermo de eso. De hecho, estamos nosotros permanentemente en interacción con gérmenes que nos habitan, permanentemente, en el intestino, en la piel, etc. Eso no nos caracteriza como enfermos. Así que aquí la definición de caso no se cumple por un test positivo, pero se suman casos. Y después se habla, si no, de contagios. O sea, hay una diferencia ahí que a veces, en forma de ocurrencia al momento, se pone como contagio o como caso. En realidad, como contagio, nosotros nos interesaría mucho, porque justamente el contagio es lo que permite crear la inmunidad entre personas que no son susceptibles, ¿no? Personas fuertes, que están sanas, en edades donde no es habitual que la persona se enferme, nos interesa mucho que haya contagios. Porque esos contagios son los que van a proteger, a veces para siempre, a la persona. Porque queda una memoria, ¿no? Una memoria del contacto con el coronavirus, que luego, en una reinfección, esa memoria se activa y permite producir de nuevo anticuerpos o células que atacan al virus. Así que el contagio que se ve con tanta alarma en los periódicos y en las conversaciones de incluso personas de la ciencia en los medios, no significa un peligro, por todo lo contrario. El contagio es una cosa positiva, algo positivo. Ahora, decir que es contagio por los test es una arbitrariedad, porque en realidad los contagios se están ocurriendo y si no se testean, serían muchos más que los testeados. Entonces, decir que el número de contagios es mil, no significa que haya mil contagios en la Argentina. Puede haber diez mil o veinte mil. Lo que pasa es que se los caracteriza a través del testeo. En fin, nos parece que hay una sin razón en muchas cosas que se están haciendo. Y los registros no ayudan para nada. En realidad uno se debería ya remitir a los muertos. Lo que pasa es que los muertos se han contaminado. Porque los muertos uno diría, bueno, ahí sí que encontramos una seguridad absoluta de que esto ha ocurrido y de que esto se puede definir mejor que los casos, que los contagios, etc. Pero resulta que los muertos se han contaminado. Nadie sabe cuántas gripes comunes se han registrado como COVID. Dado está que al ser el test inespecífico, bien podría dar positivo con coronavirus que no son el COVID-2. El COVID-19 podría ser que quede positivo con coronavirus que causan resfríos o gripes comunes. El coronavirus también causa resfríos o gripes comunes. Que después se transforman en neumonías que son las que terminan llevándote a un respirador o a la tumba, ¿no? Si la persona es susceptible y no crea suficiente inmunidad natural y tiene una comorbilidad, puede ser que se le manifieste no solamente como una gripe leve, que es lo común, o nada, puede permanecer asintomático, infectado pero asintomático. Es un contagio donde uno es un portador sin ser enfermo. Pero si uno no tiene las defensas bien o si uno está enfermo de otra cosa, como por ejemplo hipertensión, que es lo más probable que ayude a cuadros graves, obesidad o diabetes, sí puede hacer estos casos más complicados. Pero si uno lo sabe, esas personas deberían tener un resguardo que no tienen las personas sanas, ¿no? Las personas sanas podrían vivir normalmente interactuando entre ellas, inclusive, por supuesto, sin barbijo, ¿no? Esto del barbijo es una exageración total. El barbijo está recomendado para las acciones hospitalarias con enfermos, fundamentalmente si son operaciones o el trato directo que puede tener la enfermera, el médico con el paciente, o para el enfermo. Para el enfermo, para que no contagie a otros pre-entre sanos, el barbijo no tiene ningún sentido. Y mucho menos en lugares abiertos. Te quiero hacer una consulta, que no puedo evitarla, que tiene que ver con lo que ocurrió con los 3.500 muertos en la provincia de Buenos Aires, que de pronto nos despachamos un día, que por un problema metodológico, que en fin, yo no lo estudié y no sé cómo pudo haber ocurrido, pero de un día para el otro nos encontramos que había que sumar 3.500 muertos más, o 3.200, porque tampoco esa cifra quedó. La primera fue 3.529, lo recuerdo bien, pero después se dijo que habían nombres superpuestos y que eran 3.199, pero después se dio otra cifra, pero digamos más de 3.000. ¿Cómo explican ustedes, yo no lo pude explicar y por eso te lo consulto, ¿cómo explican ustedes esto que de pronto se suman 3.000 de un día para el otro muertos por COVID-19? Nosotros estábamos con 12.000 muertos. Se sumaron un día 3.500 de golpe y posteriormente otros 3.000 más. Por eso hoy superamos los 20.000. O sea, en el lapso de dos semanas hemos sumado, por fuera de los muertos del día, hemos sumado 6.500 muertos. Estos 6.500 muertos se le han atribuido a los efectores privados, como inculpándonos, inculpándolos de no haber hecho la notificación oportunamente. De manera tal que habría de mayo, de junio, de julio, etc. Ahora, el sistema de estadística fue creado con el INDEC, es un apéndice del INDEC, el sistema de estadística del Ministerio de Salud, que es la DEIS, Dirección de Estadísticas e Información de Salud. Esa DEIS está creada en 1968 durante el gobierno de Honganía junto con el INDEC. Se crea ese sistema y dentro del Ministerio empieza a funcionar posteriormente un sistema epidemiológico que informa sobre los datos de la DEIS y más investigaciones especiales que el mismo sistema epidemiológico puede realizar en una dirección de epidemiología. Esas dos direcciones funcionan como ruedas locas. Nunca jamás se juntaron el sistema epidemiológico con el sistema estadístico. El sistema epidemiológico debería tomar los datos y sobre ellos realizar un análisis que solamente lo realizó una vez en el año 2008 con un informe epidemiológico sobre los datos de salud de la Argentina y debería tener una frecuencia como mínimo anual, de tal manera que uno avanzara sobre esos datos en función de comparaciones, comparaciones nacionales, comparaciones internacionales, explicaciones, predicciones. No se hace. Eso lo haría la epidemiología porque la estadística no hace eso. Bien. Aparte están las estadísticas de trasplantes, las estadísticas de discapacitados y así hay numerosos registros que funcionan por fuera de estos dos, con lo cual la fragmentación es muy grande. Si le agregamos que además hay una fragmentación regional donde las provincias no informan con la frecuencia y la rapidez y oportunidad necesaria, por eso los datos estadísticos se registran, pero se informan un año y pico más tarde. Pero además están las obras sociales, pero además están los efectuarios privados. Si todo esto está regulado, con sanciones inclusive si no se cumplen las informaciones con notificaciones inmediatas y adecuadas, uno se pregunta, desde el año 1968, pasaron 50 años, ¿dónde están los llamados de atención? ¿Dónde están las correcciones de estas demoras? ¿Dónde están las sanciones que se deberían haber aplicado? Ahora se inculpa el sector privado. ¿Dónde están los llamados de atención y las sanciones que se podrían haber aplicado si esto ya viene de siempre? Entonces, no estamos con una novedad, estamos con algo de hace tiempo. Entonces, como además estos muertos necesitan el pago, hay un problema económico, necesita que se pague a cada paciente muerto 15.000 pesos, a la familia, porque es una norma que se estableció para el COVID. No existe para ninguna otra enfermedad. Es curioso, es curioso. Lógicamente que el paciente, cuando muere, la familia pide, por favor, doctor, póngale COVID. Sobre todo si es una familia de muy pocos recursos. El médico está tentado de cumplir con eso porque se produce una situación conflictiva, difícil. Por otra parte, hay una tendencia a ponerle COVID a muchas cosas que no son COVID y todos los que hacen certificados no saben, saben que hay una laxitud, una facilidad para poner COVID cuando no lo es y nadie protesta por eso. Así que es bastante fácil sobre registrar muertos por COVID. Si además al paciente, estando internado, se le pagan 500 pesos por día, a esos pacientes muertos, que son 6.500, habría que reconocerles todos los días de internación hasta que murieron. Quiere decir que hay un tema económico que supera, calculo yo, los 60 millones de pesos. Si además un día los privados dicen, sí, notificamos tarde, pero queremos un resarcimiento porque estos enfermos por COVID nos generan un gasto adicional, se genera una discusión, una necesidad, un diálogo entre el ministerio, que debería reconocer o no, y los efectos privados. O sea, este hecho de 6.500 agregados no es una cosa así como para decirse un error y nada más. Primero, es un error grave y viene de tiempo la sin razón de la desconexión entre sistemas sin que haya sanciones. Segundo, entraña un problema económico. Tercero, ese problema económico se podría extender a un reclamo de los efectuales privados. Cuarto, entraña un cumplimiento de las predicciones, porque acá las predicciones fueron que iba a haber 200.000 muertos. Y ahora, Alberto Kornblit, de las ciencias exactas de la UBA y del CONICET, dice que va a haber 380.000 muertos para diciembre. Lógicamente que está equivocado porque aplica proyecciones matemáticas a fenómenos biológicos y sociales y la historia está demostrando que no se va a llegar de ninguna manera. O sea, muy lejos vamos a estar de llegar a ese número. Quiere decir que como quinto punto se agrega con estos registros nuevos, se agrega un acercamiento a las predicciones. Por supuesto que muy lejos, porque nos quedamos en 20.000 sobre 200.000 de la predicción inicial y sobre 380.000 de la predicción actual. Entonces, hay un conflicto también ahí. ¿A quién le conviene que aumente el registro de muertos? Cuando son muertos de meses anteriores, que no se sabe bien si son con COVID, si son por COVID y si son sin COVID. En fin, estamos en una situación, en un tembladeral estadístico del COVID. Sí, lo vemos con claridad. Lo que decís está muy claro. La última que te voy a hacer, aunque quedan, pero quedan para semanas posteriores. ¿Qué evaluación hicieron sobre el tema de la vacuna? O las vacunas, porque... Sí, las vacunas, la mayoría están tocando el ADN. Entonces, a nosotros nos está haciendo falta que el Poder Ejecutivo nos conteste el pedido de información acerca de la inocuidad y la eficacia de la vacuna. La eficacia en todas las edades, si salga de la vacuna, sobre todo la antigripal, ya se ha visto que aunque está recomendada para la gente añosa, la gente añosa no reacciona a veces con anticuerpos porque su sistema inmunitario envejecido no produce los anticuerpos adecuados para ser eficaz frente al virus. Entonces, ¿es eficaz? ¿Es inocua? ¿No produce enfermedades autoinmunes? Al tocar el ADN, ese cambio genético, ¿qué dificultades a futuro, sobre todo alejado, puede acarrear? ¿Cómo se puede saber esto? Botassi, que es decana y vacunóloga, decana de la Universidad de Baylor, dice que no se debería vacunar hasta dentro de dos o cuatro años por los efectos alejados de la vacuna. Inglaterra dice que no va a vacunar, salvo excepción y a las pacientes a lo mejor vulnerables que puedan recibir la vacuna. China dice que no va a vacunar, salvo a soldados en el frente. Ellos son productores de vacunas. Oxford, China, y nosotros vamos a vacunar a toda la población. Entonces, nosotros tenemos la ley 27.491 que dice que la vacunación es obligatoria para todos los que estén en el calendario. Y se habla de vacunar a toda la población. Esto está en contradicción con lo que dicen India, China y la vacunóloga decana de la Universidad de Baylor. Debería revisarse, entonces, este concepto de la vacunación obligatoria en Argentina para todos en contradicción con estos elementos. Por otra parte, un elemento administrativo grave, preocupante, es que el Ministerio de Salud de la Nación sacó la decisión administrativa 1721 del 2020. Y en ella dice que se exceptúa al Ministerio de Salud de cumplir con el reglamento de contrataciones del Estado. Es algo curioso, es algo curioso. Por otra parte, dice que el criterio para aprobar la vacunación va a ser, primero, el de razonabilidad. Y en ningún momento en el contexto de la ley se dice que la razonabilidad va a estar subordinada a la eficacia y a la inocuidad de la vacuna. Entonces, se agrega un concepto nuevo en la vacunología que sería, yo compro esta vacuna, me la aplico porque es razonable, sin definir lo que significa razonable. Cuando en realidad los criterios siempre prevalentes han sido la eficacia y la inocuidad. Y por otra parte, se dice que se autoriza al Ministerio de Salud a tomar créditos externos para la adquisición de la vacuna. Acabamos de negociar la deuda externa y vamos a tomar crédito externo para comprar la vacuna. Son cosas que, bueno, hay que mirarlas con atención y sorprenden algunas, ¿no? Inconsistencias muy alarmantes. Mario, te agradecemos muchísimo la participación hoy en La Brújula y la vamos a seguir próximamente, ¿te parece? Bien, muy amable, muchas gracias. Gracias a vos. Bueno, hemos hablado con el doctor Mario Borini.